Buenas. Hoy les hablaré de Izumo Kinu. Apodos. Sagu Kinu. Mensajero Kodama. Información biográfica. Estado. Fallecido. Especies. Humano con sangre de demonio. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Pueblo Fuma. Relaciones. Marital. Sagu Bungo. Esposo. Afiliación. Taimanin. Clan Fuma. Clan Izumo. Ocupación. Ninja. Parientes. Izumo Tsuru. Hija. Características. Color de ojos. Verde. Color de pelo. Verde. Otra información. Artista. Aullido rabioso. Kinu Izum. Era la esposa de Sagu Bungo. También es la madre de Sagu Tsuru, que más tarde tomó el nombre de su madre, Izumo Tsuru. Personalidad. Una mujer amigable y positiva. A menudo irradia tranquilidad y sociabilidad. Respetada por su capacidad para comunicarse y negociar con los demás. Ama profundamente la naturaleza y los espíritus del bosque. Incluso cuando trabajaba junto con Sagu Bungo, que a menudo tenía dificultades para hablar, podía compensar y equilibrar su personalidad para la tropa. Gracias a su liderazgo combinado, su tropa se volvió mucho más hábil. Impresionó a Bungo con su fuerza, que iba más allá de lo físico. Ambos se enamoraron después de una misión, ya que ella no lo veía como una herramienta, sino como una persona por la que vale la pena arriesgar su vida, y se casaron. Kinu creía en el dicho de su familia. Ven para un doble equivocado y devolver un favor cien veces mayor. Ella le transmitiría ese lema de Izumo a su hija, Izumo Tsurung, a quien amaba profundamente. Apariencia. Ella tiene ojos verdes y cabello verde. Historia. Un Taimanin del clan Fuma, nacido en la antigua familia Izumo y que luego vivió en la aldea Fuma. Debido a su alto nivel de habilidad con el arte de la madera, solo es superada por los ocho generales del clan Fuma. Fue entrenada como comandante desde su juventud, y luego fue asignada para ayudar a Bungo Sago antes de la época de la revuelta de Fuma, según lo solicitó el propio Fuma a Danjo. Esto se hizo como un movimiento político, para apaciguar a las viejas facciones dentro del clan Fuma, debido al liderazgo poco convencional de Danjo de nombrar a quien normalmente consideraba adecuado. Sin embargo, recién estaba siendo asignada y estaba claro que se acercaba a un matrimonio arreglado. En verdad, Kino conocía a Sago y quedó impresionado cuando salvó el bosque de un incendio, pero también se sintió solo porque lo hizo todo solo. Gracias a Kino, el escuadrón mejoró rápidamente, originalmente solo se mantuvo a raya por el miedo a Sago y sus altas expectativas, las habilidades de Kino tanto en el combate como en la negociación ayudaron a calmar y relajar al escuadrón ninja sin dejar de mantenerse concentrado. El grupo fue enviado cerca de un bosque de Atami, y luchó contra el Kukunochi, un espíritu, que entró en contacto con el miasma de la tecnología Brain Flyer y se transformó en un monstruo. Al enfrentarse a la criatura por su cuenta y dejar que el equipo huyera, ambos pudieron dominar al espíritu del bosque, pero en su último ataque, Kino fue atravesado por una de las raíces del árbol. Sago reaccionó fuertemente ante lo que asumió era su muerte y por primera vez sintió que lo trataban como a una persona. Sin embargo, Kino reveló que podía curarse de tal herida. Con los sentimientos de ambos revelados, ambos se casaron después de regresar a la aldea y tuvieron a su hija, Bungo, y Zumotsuru. Kino le enseñó muchas lecciones sobre cómo vivir y siempre fue cariñosa. Sin embargo, cuando comenzó la revuelta de Fuma, Bungo estaba ocupado luchando y Kino murió de una enfermedad. Más tarde, su hija adoptó el apellido de soltera de su madre. Poderes y habilidades. Arma principal. Espada corta. Ninja Ar. Wodarkodama controla los espíritus del bosque, para usar plantas como herramientas y armas o curar a otros. Incluso puede curar heridas graves en su propio cuerpo. Control de partículas. Bye everyone, have a good night. Okay. Bye.